Como focos rojos tenemos la México-Veracruz, lo que es Acaxingo, Tecamachalco, Tehuacán, Esperanza, Palmarito, hasta incluso ya hoy en día la central de Abastos de Puebla. No sé si recuerden que apenas en días pasados mataron a unos compañeros también transportistas, les robaron sus pertenencias y fueron asesinados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias, Pati. Gracias por la invitación. Y pues a ti y a todo tu equipo, gracias por estar al pendiente también de nosotros, ya que es muy importante para nosotros los transportistas. Y aparte, pues que ustedes difundan esta noticia, ya que si no hacemos una denuncia, como ahorita la estamos haciendo, digamos, contigo, pues no somos escuchados o vistos. A miles de personas nos ayudan a tu cobertura, tus enlaces. Entonces, es muy importante dar a conocer a la gente, a la ciudadanía, que es lo que hacemos nosotros como AMOTAC. Muchas gracias por aceptar. Muchas gracias por aceptar. Y bueno, vamos a empezar precisamente si nos puede definir qué es AMOTAC y por qué se movilizaron el pasado 22 de marzo. Así es, mira, AMOTAC es una asociación civil que se llama Alianza Mexicana de Organización de Transportistas. AMOTAC, es una asociación civil, donde estamos miles de transportistas de hombre camión, medianos y pequeños transportistas. Esto es a nivel nacional, contamos con 250 delegaciones en todo el país. Aparte, pues, conformamos el Comité Ejecutivo Nacional. Cada uno de nosotros, pues, tenemos delegación de donde somos originarios. Y mis compañeros delegados, digamos, aquí en Puebla, cada uno cubre también su lugar de origen a donde tenemos delegaciones. Porque ellos conocen más la problemática que existe en cada lugar. Y es por eso que nosotros como AMOTAC siempre estamos preocupados por los temas de la inseguridad que nos aquejan, no nada más en Puebla, sino en todo el país. He tenido la oportunidad de viajar con el presidente nacional, señor Rafael Ortiz Pacheco, que es el presidente nacional de AMOTAC. Y en estos años, yo llevo ya ocho años aquí en la organización, y durante esos ocho años he viajado con él por toda la república. Pues visitando también las delegaciones y dándole codijo, porque realmente la problemática que existe, esto es a nivel nacional. Eso es lo que hacemos nosotros como AMOTAC. Tenemos departamento también jurídico. Bueno, infinidad de cosas que apoyamos a nuestros compañeros transportistas para que también ellos salgan adelante. Muy bien. Ahora, hablaba de inseguridad. Si nos puede detallar, ¿cuál es la problemática en este punto en el estado de Puebla? ¿Y cuáles son los focos rojos que ustedes tienen ya detectados? Mira, como focos rojos tenemos la México-Veracruz, lo que es Acaccingo, Tecamachalco, Tehuacán, Esperanza, Palmarito, hasta incluso ya hoy en día la central de Abastos de Puebla. No sé si recuerden que apenas en días pasados mataron a unos compañeros también transportistas, les robaron sus pertenencias y fueron asesinados. Entonces, es lamentable que nosotros, como transportistas, pues no hacemos la voz. Simplemente que lo que estamos haciendo hoy en día ante el gobierno, ante el gobierno del estado, porque también está la inseguridad. Cuando es federal, pues se hace la federación, pero aquí es en el estado. Si se dan cuenta, ha sido más la inseguridad en carreteras de cuotas, carreteras federales y hoy más en carreteras estatales. Hablamos de la Mozoc-Nautla. Tenemos unas carreteras ya muy caras e inseguras. Tomamos las vías de corto recorrido para decir que tenemos, pues, mayor seguridad, ¿no? O sea, y veamos que no, no es así. Los cobros que han implementado las casetas le han subido un 10% las carreteras estatales y, pues, no hay nada de seguridad, no hay nada de vigilancia por parte del estado. Las vemos solas, no vemos presencias policíacas y eso es lo que a nosotros sí nos preocupa, nos tiene preocupados. Por eso es que nosotros tratamos de que ya no caminar solos. Siempre esperamos hacer un convoy, como se planeó y se hizo en el arco de seguridad de aquí de San Martín, que esperan que salgan varias unidades y los van escoltando, los van escoltando, los van a ir hasta que llegue a otro. Y ese es el operativo escalón que se ha hecho y ha funcionado. Pero realmente no ha bajado la delincuencia, al contrario, creo que ha subido más, y vuelvo a repetir, ahora ya en carreteras estatales. Esta movilización que hicimos fue porque realmente era necesario, era necesario ya, ya que nos roban, nos roban las cargas, nos roban las unidades, pero lo peor de todo ahorita, lo peor de todo que está pasando es de que nos están asesinando a nuestros operadores, nos están lastimando. Y es vergonzoso y es muy triste ver que las familias se quedan desprotegidas también. Me da mucha tristeza a veces que lloro de impotencia de ver este tipo de situaciones que existen, porque yo también soy transportista y mi familia también. Y es preocupante ya que antes te parabas donde fuera, no había ningún problema, ahora ya tienes miedo. No tenemos áreas de descanso seguras en el estado, que también estamos, vamos a pedir que nos marquen dónde hay áreas de descanso que sean seguras para que tú puedas descansar. Pero si en cambio Guardia Nacional hoy quiere infraccionar por lo de la norma 087, que es precisamente lo de la bitácora de viaje. Entonces yo les he dicho a ellos, ¿y dónde descansamos? ¿Pudiera hablar o explicar al auditorio en qué consiste esta norma, en qué consiste esta bitácora para entender la situación que ustedes enfrentan? Sí, la norma 087 se marca sobre las horas de descanso y de trabajo. Y fue implementada para que se bajara el índice también de accidentes, para que los compañeros transportistas ya no manejarán, pues, cansados. Pero si te das cuenta, como les hemos dicho aquí, primero implementan las cosas, por ejemplo, las normas, los reglamentos, las leyes. Y ya luego le buscamos solución a ver dónde se van a parar. En Estados Unidos, o sea, esa norma viene de Estados Unidos, porque todas las normas las copian de allá. Pero allá sí se respetan, porque hay áreas de descanso seguras. Aquí no, aquí tuvimos primero que implementar el área de descanso. Y después, pues, ya la norma para que podamos descansar. Entonces, ahora con los temas de inseguridad, te paras a dormir y te agarran y ya no, ya no, o sea, te bajan del carro, te bajan de las unidades. O sea, ha habido choferes que, pues, ya se sienten cansados, se paran y van y les rompen los vidrios y los bajan y se llevan sus camiones. Entonces, es muy triste ya la inseguridad que tenemos en todo el país. Y esto ya es en todo el país. Había lugares donde estaban muy tranquilos, ahora ya se disparó mucho esto. Te digo, y te puedo repetir, para nosotros lo más preocupante es que están lastimando a nuestros operadores. Me preguntabas que llevan algunos asesinatos, ¿cuántos en lo que va del año o en el dos mil veintiuno? No sé, en cierto tiempo, para que podamos dimensionar qué tan grave es esta situación. Ahorita, aquí en este, en el mes ahorita de marzo, fueron cinco. Cinco, con intentos, o sea, de, ya con, con armas de alto calibre. Los que tenemos ahorita nosotros registrados, son cinco ahorita. ¿En el estado? En este mes de marzo, en este mes de marzo. Entonces, realmente, sí, sí es preocupante. Y unos, pues, están en recuperación, porque afortunadamente, digo, nos lastimaron nada más. Están en recuperación. Y lo peor de todo, que ahorita el que tuvimos aquí en la Virrey Estichutlán, que no tuvimos ninguna autoridad que estuvo presente, ninguna ambulancia. Se tuvieron que llevar al conductor por sus propios medios para llevarlo a un hospital. Entonces, también decimos, si las autopistas te cobran muy caro, ¿por qué no tienen una ambulancia? Por lo menos las del estado, aquí que estamos hablando de Puebla. No tienen ninguna ambulancia. Y eso sí es preocupante. Ahora, ya fue, ya fueron también asaltados en la caseta Virrey Estichutlán, en la Virrey Estichutlán. En la Virrey Estichutlán. De la de Payuca. Ahí fueron asaltados. Entonces, te imaginas si ellos mismos también los asaltan, pues, imagínate nosotros. Sí, claro. Para precisar, ¿estos cinco fueron cinco asesinatos o cinco asaltos? No, son cinco, cinco, este, bueno, asesinatos cinco. Aparte, los robos, pues, casi son como 30 diarios en todo el estado. De robos, casi son arriba de 30 diarios en todo el estado. Ahora, de estas, estos focos rojos que usted menciona, de estas carreteras, me imagino que son las más transitadas por los transportistas. En estos puntos, y ya que hablaba de sitios de descanso, ¿cuántos puntos de descanso hay? ¿Cuántos se necesitan? ¿Y en dónde específicamente? Pues, mira, aquí no tenemos ningún punto para áreas de descanso en Puebla. Ninguno. Todos se van acomodando como van pudiendo. Algunos son en gasolineras. Perdón. Algunos son en gasolineras. Porque, pero también las gasolineras son privadas. Algunos buscan, buscan dónde, dónde, dónde estacionarse. A veces está fuera de un restaurancito. Donde se paran la mayoría de los, de los camineros a, a comer, a cenar. Y, y la, la que es la, la México-Veracruz, te digo, lo que es Esperanza, ahí está muy cañón. En el 226, en el kilómetro, está muy cañón ahí. Todo, bajar, toda Esperanza, la maltrata, todo eso está muy pesado. O sea, da miedo bajar realmente. Ahora, mejor, por este lado. Perdón. El hecho de que no haya puntos de descanso, eso implica que ustedes tengan que manejar cuántas horas antes de poder descansar precisamente. Pues, realmente manejas a veces ya desde que sales hasta que llegas. Y, pues, duermes, duermes a veces hasta una hora, dos horas en algún restaurancito, en algún punto de, donde echamos combustible, donde cargamos combustible. Te paras a veces a dormir ahí. Pero, la verdad, así que digamos que tengamos, por ejemplo, como en Estados Unidos, que tienes que manejar 10 horas. Y tienes que descansar otras 10. Vaya, sería perfecto, ¿verdad? Pero también aquí las empresas, algunas no les conviene. Entonces, desde que sale un operador, imagínate, desde que vas a recibir el camión o tu carga. O sea, desde que ya estás acomodándote para cargar, pues, ya estás trabajando, digamos, de 6, 5 de la mañana. Y ya vas a dormir cuando ya entregases tu carga. Ahora, nosotros, te digo, tomamos las carreteras de cota para hacer, pues, el recorrido más corto. Pero, aparte también, por las especificaciones técnicas y las especificaciones de la norma 012, que son los de pesos y dimensiones, donde también no podemos tomar algunas carreteras libres. Porque, si no, también nos están infraccionando, nos están sancionando por el peso, por el peso, por este, pues, por lo largo, por lo alto, por lo ancho. Entonces, tenemos que tomar esa alternativa, ¿no? De solamente recorrer con carreteras de cota. Eso es lo que nos ha estado, nos están obligando. Nos han estado obligando a tomarlas. Ha pasado infracciones que llegan y, pues, la verdad, las ha tenido que impugnar. Porque son sanciones que rebasan los 500 UMAS. Entonces, imagínate, para uno de nosotros, como transportistas, pagar una sanción de más de 43 mil pesos, es la muerte. Muchísimo. Es la muerte. Claro. Ahora, también dentro del pliego petitorio que decían o mostraban en el paro, es que exigían un alto a las extorsiones. ¿Qué tipo de extorsiones? ¿De qué autoridades? ¿De cuántos son? ¿Y qué pasa cuando se niegan a pagarla? Pues, no es, no es tanto que nos nieguemos a pagarla, conocemos, como vuelvo a repetir, somos una asociación que tenemos también este departamento jurídico, de donde también estoy integrando, integrado, perdón. Y, pues, tratamos nosotros de que esas infracciones, pues, no, no se lleven a cabo, porque, digo, es la muerte para nosotros. Entonces, tratamos de, a nuestros compañeros, este, pues, en las reuniones que tenemos mensuales con ellos, y los que se acercan, pues, comentar es lo que es realmente nuestras obligaciones como transportistas. Entonces, no nada más es comprar una unidad y, pues, ya nada más de trabajar, ¿no? Tenemos muchas responsabilidades. Entonces, compramos los seguros, los seguros ya se nos incrementaron, carísimos. ¿Por qué se nos, por qué se nos incrementaron? Por la, ya la incidencia a ellos ya les pegó, los robos, el alto índice de accidentes también, como siempre lo hemos dicho, o sea, a veces por cansancio. Claro. ¿En cuánto se han disparado los seguros? No, esos han ido al doble, al doble de lo que comprábamos anteriormente. Ahorita se va al doble, ahora que si hay un incidente de 11 de la noche, o de 10 de la noche a 6 de la mañana, se va al doble el deducible. Entonces, imagínense, o sea, todo, todo eso quieren recuperar. Y nos obligan a tenerlos, digo, aparte es por nuestro patrimonio, cuidar nuestro patrimonio, de lo que sucede o haga. Pero ahora algunas aseguradoras se han hecho morosos, a veces en no pagar, buscan cualquier pretexto, cualquier cosa para no pagarnos. Y a veces eso también nosotros tenemos que actuar en contra de ellos legalmente. Entonces, todo esto se ha disparado y al final, el que termina pagando siempre es el cliente final. El que realmente, pues el que consume, ¿no? Y nosotros también consumimos, ¿no? Desde que todo lo que llega a la mesa de uno, todo lo que vestimos, pues es transportado por vía terrestre. Ahora, ¿qué acuerdos han tenido a partir del paro del 22 de marzo? ¿A qué se han comprometido a las autoridades y si ya vieron algún resultado? Pues, nos pidieron un mes. Nos pidieron el voto de confianza, que tuviéramos la confianza de un mes. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, este Capufe, Guardia Nacional, o sea, todas las secretarías involucradas en los temas tanto de seguridad como en los temas de transporte, pues, nos pidieron un mes de plazo. Hablamos que del 22 de marzo al 22 de abril estaríamos checando algunos resultados que tenemos. Ahorita ya se están sumando presidentes municipales también, secretarios de seguridad, digamos. Cada estado que hemos visitado, pues lo hemos mencionado, porque saben de la problemática, ¿verdad? Pero si no hay una presión como la que hicimos nosotros a nivel nacional, pues, como que al no haber voz o no hay eco, pues no, no hace nada, ¿verdad? Yo creo que también a veces les digo, no hablo mal de todos, al contrario, también hay autoridades muy buenas que sí se preocupan también, porque como también ellos dicen, pues también mi familia es transportista y créeme que los entiendo. Pero hay algunos que de plano, pues, la corrupción, como siempre, ¿no? Y nosotros y tu servidor estoy en contra de la corrupción que exista en el país. ¿Qué tipos de actos de corrupción aquellos que sí incurren en el país? Pues más que nada tenemos con tránsitos municipales y con presidentes municipales que ahora nos quieren cobrar una cuota para entrar a descargar o cargar a los municipios. Entonces, imagínate el flete barato, los combustibles altos, la inseguridad que tenemos. Entonces, el transportista que es el que paga por llevarte un producto, pues su flete ya se disminuye más. Te disminuye. Entonces, imagínate, realmente digo, y es, todo eso es, nada más es actos administrativos para los municipios. Estamos platicando con Ángel Navarro Estrada, quien es delegado en Teciplan y consejero nacional de la MOTAC. Sí, o sea, más que nada son con policías, tránsitos municipales, por lo regular, que, pues ya ven que los municipios son autónomos y, pues, algunos siempre ven al camionero, ven al transportista como caja chica. Y eso, pues, tampoco lo permitimos, porque también se podrían impugnar las infracciones municipales. Nada más que les digo a muchos, o sea, nosotros hablamos para pedir la atención, porque realmente, digo, los fletes ya no alcanzan. Son muy baratos en los costos. Y, pues, para el transportista ya es la muerte. Lo que estamos en este negocio es porque nos gusta, nos gusta, vaya, lo hacemos bien y lo hacemos desde muchos años. Pues, pues, casi por nuestra pasión, nos la le dieron a nuestros padres, nuestros abuelos. Usted, ¿cuánto? Bueno, estamos platicando con Ángel Navarro Estrada, quien es delegado en Teciplan y consejero nacional de MOTAC. Usted, ¿cuántos años lleva como transportista y se le ha tocado ver en estos años que la situación para ustedes, tanto en seguridad, tanto en costos, para prestar el servicio, hay de peor años? Pues, pues, como de años, desde mis abuelos, del papá de mi papá, y luego mi papá, ahora yo, y, pues, yo creo que mis hijos ya no quisieran tampoco, ni yo tampoco. Porque realmente esto ya, pues, antes era bonito y digo, no, no, cualquiera, esto no se le da a cualquiera, la verdad, porque es, es de mucho trabajo. Es de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha inversión también. Entonces, realmente, pues, vamos que cada vez va, todo sube, menos nuestros fletes. También, por eso también estamos tratando de solicitar tarifas, tarifas en los fletes. Y bueno, ya por último le preguntaría a don Ángel, si usted cree que esta profesión de transportista está intravalorada, es decir, que no se le da la importancia necesaria. Porque, pues, así con la retrospectiva, en la pandemia, pues, ustedes fueron los que menos pararon y se arriesgaron, ¿no? Cuando todos estábamos, o la gran mayoría, confinados, pues, ustedes tenían que seguir abasteciéndonos de todos los productos, pero sobre todo, pues, de alimentos, ¿no? Fíjate que, 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 que buena, que buena pregunta. Realmente esto ya es una profesión y como lo acabas de decir muy claro, no valorada por muchas personas, mucha gente y por algunas autoridades. Realmente, si no hubo un desabasto a nivel mundial o nacional, es porque el transporte nunca se paró. Porque si se, si se para el transporte, el transporte, créeme, créeme que habría un desabasto total. Total, o sea, las tiendas comerciales, los mercados, los otros de abasto, o sea, porque no habría quien acarriera el producto, ni del campo. O sea, nosotros somos una, un motor, digamos, unos señales que mueve todo el país. Y, la verdad, hay unas cámaras que, pues, no ven bien lo que hacemos, pero, al final de cuentas, también ellos se benefician. Y yo digo, le digo a muchos pseudo líderes que qué han hecho, o qué hacen por su gente. Por eso es que nosotros, como Amotag, hemos crecido mucho, porque estamos preocupados. Estamos preocupados porque también somos transportistas. Y lo que a nuestros afiliados les duele, pues, a mí también me duele, porque también lo he visto. Ya no, a mí no me lo cuentan, no me lo platican. O sea, lo vivo a diario, con mis conductores, con mi persona también. Pues, esto ya lo voy a repetir, lo llevo de muchos años, lo traigo en las venas. O sea, se me da porque, pues, quisiera hacer otras cosas, pero es lo que más me gusta hacer. Es lo que más me gusta. Y tenemos varios temas, yo creo que a veces el tiempo no alcanzaría. Qué buena charla contigo, muy agradable. Que me gustaría después tocar temas de grúas, de los cobros excesivos que tenemos. Claro, claro. Y de hecho, en esta semana tocamos un poco de lo que nos adelantó hace unos días, de que le están cobrando más de 150 mil pesos. Pero bueno, también lo de las grúas es todo un tema. Y no sé si le parezca que la dejemos para una segunda sesión. Y más adelante. Y también para que nos vaya comentando de estos avances que tienen con las autoridades. A ver si realmente logran cumplir algo en este plazo que les dieron de un mes. Con todo gusto. Con todo gusto, Pati. Y si me lo permites, pues sí, tendríamos mucho que abundar, muchos temas. Y lo dejamos para la siguiente. Claro que sí. Agradecerte. Agradecer tu invitación. Y pues que también te sumes con nosotros también a nuestra lucha. Claro que sí, don Ángel. Pues desde la jornada de oriente estaremos dando voz a los transportistas. Y como ya refería muchas veces, los vemos ahí en las carreteras. Incluso a algunos automovilistas hasta les molesta verlos pasar, ¿no? Pero sin saber que gracias a ellos, gracias también a los productores del campo. Todos son importantes. Pero si ustedes no laboran, simplemente el alimento, nuestro vestido no llega a nuestros hogares. Es correcto. Don Ángel Navarro. Pues le agradezco muchísimo. Le recuerdo a la autora de la jornada de oriente. Que él es delegado entre su plan y consejero nacional de la MOTAC. Muchas gracias por haber estado esta noche en el programa de las reporteras. Y bueno, pues le deseamos aprovechando un feliz cumpleaños. Ayer me parece que festejó un aniversario más de vida. Sí, bueno. Cuídese mucho, don Ángel. Muchas gracias al auditorio. Que tenga un muy buen descanso. Y que pasen muy buenas noches. No olviden que mañana a las seis de la tarde pueden ver la repetición de este programa. Y después continuar con diálogos y debates. Como siempre, les saluda Patricia Gutiérrez y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias.